Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros y compañeras diputadas, de quienes hoy nos acompañan en este recinto legislativo y quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Muy buenas tardes. El presentado propone ampliar el alcance de los programas de educación menstrual desde las escuelas, considerando información sobre el ciclo y sus fases, enfermedades y trastornos relacionados con la menstruación, la normalización del lenguaje vinculado con la menstruación, prácticas e ideas saludables alrededor del ciclo, la variedad en el uso de productos, implicaciones de la pobreza menstrual en México y en el mundo, y la menstruación más allá del género, entre otras personas. Estos aspectos es importante puntualizar que ya están incluidos en los nuevos libros de texto de educación y entiendo los cuales se dieron a conocer posteriormente al trabajo de dictaminación que hiciera la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, y que responden a la obligatoriedad de considerar la educación sexual en el artículo tercero constitucional en cuanto a incluirlos en los planes y programas de estudio. Segundo, respecto al acceso gratuito a toallas femeninas, desechables como insumos destinados a la gestión menstrual, la fracción décimo tercera en el dictamen propone adicionar el artículo 70 de la Ley de Educación del Estado, donde establece lo siguiente, los educandos son los sujetos más valiosos de la educación, con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma. Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a… Vigésimo tercero, tener acceso gratuito a las toallas femeninas desechables como insumos destinados a la gestión menstrual, mismos que serán suministrados en caso de urgencia por unidad y a petición de la alumna, únicamente durante el horario de la clase en el ciclo escolar correspondiente de las escuelas públicas de nivel básico, medio superior y superior. Tercero, esta fracción que se propone adicionar, parte del supuesto, como se asienta en las iniciativas que motivaron el dictamen presentado de que el acceso gratuito a toallas femeninas desechables como insumos destinados a la gestión menstrual, constituya una medida de apoyo a niñas y adolescentes que no tienen acceso económico a productos de gestión menstrual. Sin embargo, para respaldar tal afirmación, considero que es necesario obtener información de los alcances de los diferentes programas sociales que en su enfoque de género, como el programa Mujeres Poder, que llega a más de 39 mil mujeres, así como las becas educativas, pues en algunos programas buscan entre diversas problemáticas impulsar la autonomía económica de las mujeres, de sus hijas y de sus hijos. Cuarto, asimismo estimo también necesario conocer, pues un diagnóstico de la problemática estatal y municipal relacionada con necesidades menstruales de las niñas y adolescentes para impulsar acciones eficaces en el combate a esta carencia higiénica, toda vez que en el cuerpo del dictamen no se exponen las estadísticas locales sobre esta problemática, sino que se hace referencia únicamente a las estadísticas y aproximaciones nacionales sobre el costo que representa para las mujeres los productos menstruales, sin tomar en cuenta que la situación de pobreza por carencias sociales se ha estado atendiendo, buscando su disminución notablemente con el actual gobierno, porque lo que es necesario conocer, si esta mejora en la economía ha impactado en una mejora en el acceso a productos de higiene menstrual. Quinto, la unidad de análisis financiero del Instituto de Investigaciones Legislativas informó que el suministro gratuito en los centros educativos de toallas femeninas desechables como insumos destinados a la gestión menstrual, generaría un impacto presupuestal de 2 millones 151 mil por cada ciclo escolar. Sexto, en el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto contenido del dictamen, se señala lo siguiente. Segundo, las erogaciones que se llegaran a generar con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin a los ejecutores del gasto correspondiente en el ejercicio fiscal 2024 y subsecuentes, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes. Séptimo, de la anterior disposición transitoria relacionada con la fracción vigésimo tercera, que el dictamen propone adicionar en el artículo 70 de la Ley de Educación del Estado, se advierte que aun cuando se establece que el suministro gratuito de toallas femeninas desechables como insumos destinados a la gestión menstrual, así como la asignación presupuestal correspondiente, se hará de manera progresiva el proyecto de decreto contenido en el dictamen, omite determinar los mecanismos y los criterios de aplicación programática o progresiva que contribuyan a dotar de eficacia el precepto que se adiciona, lo que resta fuerza normativa en perjuicio de las niñas, adolescentes y mujeres de las escuelas públicas del nivel básico, medio superior y superior. Por lo antes expuesto, en términos de los artículos 163 y 166 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, del Estado de Quintana Roo, me permito proponer la reserva de la adición de la fracción vigésimo tercera en el artículo 70 de la Ley de Educación del Estado, el artículo segundo transitorio del proyecto de decreto contenido en el dictamen presentado y en consecuencia se regrese a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología con la finalidad de que se aboque a un nuevo estudio, a un análisis de los números cuya reserva propone y plantee respecto a los mismos un nuevo dictamen en el que se relacione o precisen ciertos puntos. Recientemente aprobamos dentro de la Ley de Educación el garantizar a las niñas, niños y adolescentes de educación básica otorgarle mochilas, útiles escolares y uniformes. Y el debate se centró en por qué hacíamos un nuevo replanteamiento con esta iniciativa cuando con anterioridad existía otra que incluía inclusive los zapatos escolares. La anterior que derogamos pues venía en el sentido de fortalecer el debate de que muchas veces las leyes pueden estar muy bonitas, planteadas y estructuradas pero que en sí mismas traen candados y uno de esos candados que discutimos en ese momento fue la suficiencia presupuestal. ¿Y qué quiere decir eso? Que está a la decisión arbitraria de quién en su momento pues toma las decisiones de proponer que además tenemos la enorme posibilidad de que con esta reserva enriquezcamos y fortalecemos ese artículo 70 en lo particular para determinar o un fondo específico que se contemple y que más allá de las legislaturas o de los gobiernos quede estipulado como parte de atender los derechos y las necesidades de los grupos más vulnerables. Y lo otro es que cuando ampliamos este universo pues tendríamos que tener la información de cómo están impactando los otros programas y políticas públicas que se están desarrollando en nuestro estado porque entonces estamos abriendo un panorama para la necesidad de mujeres más allá de atender el ámbito direccionado con el tema de situación de vulnerabilidad de condiciones que las niñas, sobre todo en educación primaria con una primera vez de experiencia como personas menstruantes pues muchas veces no tienen las condiciones para resolver una situación de emergencia en un salón de clases y en ese sentido va dirigido pues el planteamiento de poder regresar a comisiones, de poder revisar y de poder garantizar pues parte de estos derechos de las niñas, niños y adolescentes. Eso sería cuanto, diputado presidente.